Y ahora sí tomamos contacto nuevamente con Luciana, nos había prometido que iba a tener todo lo que va a pasar este fin de con la Maratón de Honoriones y ya estamos ahí, Luz, tomamos contacto con vos nuevamente. Sí, Renzo, por supuesto, ya estamos aquí con el pequeño Cotolengo, con la directora Patricia Barrojo, quien nos va a contar los detalles de esta gran maratón que se hizo esperar, Renzo, porque se hizo esperar, tenía que ser en octubre, no sabíamos si se iba a hacer y todos los tucumanos la esperan, imagínate, ya son 25 años de esta maratón, así que bueno, acompáñame, vamos a ver cuáles son los detalles. Patricia, buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos, bueno, yo les quiero contar que la maratón, los 25 años que estamos cumpliendo ahora, es a beneficio del pequeño Cotolengo, Don Orione, en el pequeño Cotolengo, Don Orione, es un hogar con centro de día, forma parte de una congregación religiosa donde viven 90 residentes, donde reciben apoyos técnicos y especializados y se busca mejorar la calidad de vida. Siempre inspirado, digamos, en el ejemplo de nuestro santo fundador, San Luis Orione, en el amor y la caridad. Bueno, estamos convocando a toda la comunidad para que participen, nos acompañen, como los hacen todos los años. Perdón, Patricia, decías, es muy accesible, ¿no?, la pechera, porque está al mismo precio que el año pasado. Sí, sale 100 pesos la pechera y la pueden adquirir en todas las sucursales de Bea, McDonald's y el pequeño Cotolengo, Don Orione. Bueno, un poquito para recordarle y explicarle cuál es esta modalidad de esta participación inclusiva, digamos, esta actividad inclusiva que brinda el Cotolengo, Don Orione, a toda la sociedad, es poder adquirir esta pechera, tenerla en el momento de la convocatoria, que es en plazoleta Mitre, a las 17 horas. Y cuando compran la pechera, tienen que tener la pechera puesta, el documento, y estar ahí en el sorteo de la moto, porque sorteamos moto y distintos temas, hay distintos sorteos. ¿La moto se sortea antes de la salida de la largada? ¿A qué hora? Antes de la salida, la llegada final es ir hacia el Parque 9 de Julio, ahí va a ser la concentración, digamos, frente a parques y jardines ahí del Parque 9 de Julio, donde va a haber distintos espectáculos, actividades recreativas. ¿Cómo pueden participar? De la manera que los gusten y se sienten más cómodas, caminando, en sillas de ruedas, trotando, corriendo. Así que, bueno, contamos con la participación, nosotros sabemos que siempre está la gente con el Cotolengo, así que, bueno, los esperamos, ¿no? A las 15.30 también aparecía ese horario ahí, ¿puede ser que era la convocatoria o va a arrancar a las 17 en punto? A las 17 en punto, desde plazoleta Mitre. Ahí se hace el primer sorteo, el de la moto, y luego los demás sorteos ya allá en el parque. El más importante me parece también que es el del auto cero kilómetro. El auto cero kilómetro, sí, sí, es bastante variado los premios que hay, lo más importante es el auto, y bueno, por ahí se ve... Y que todas las familias pueden participar, ¿no? No hay condicionamiento de edad, de nada. No, no, es una fiesta, es una fiesta de la familia tucumana, para los que no la conocen, y bueno, por eso es que nosotros estamos difundiendo, para que puedan conocerla a través nuestro y a través de otras personas que le cuentan, mira, yo voy en patines, voy caminando, voy en bici, pero bueno, es una alegría en estos tiempos unirnos de este modo, va a ser muy gratificante para todos. Bueno, ahí está Renzo, hay una fiesta para la familia. Este sábado, 9 de noviembre, entonces a las 5 de la tarde, todos los tucumanos invitados, además, 100 pesos la pechera, por favor, es un regalo para todos los shows que se van a vivir ahí, los sorteos y demás, así que a colaborar, porque además el beneficio es para el pequeño Cotolengo. Perfecto, es verdad, 100 pesos nada más, y mira, tenés la posibilidad de ganarte un auto este fin de semana, epa, un auto, una moto y además muchos premios más, y ver el show, está bien. Bueno, dale Luz, muchas gracias, lindo móvil. Dale, nos vemos. Gracias, saludos, hasta luego. Bueno, ahí estaba Luciana contándonos lo que va a pasar este fin de semana con el Cotolengo Don Orione y su maratón.